En este ejercicio seguimos en la onda de hacer primero una dilatación con un coeficiente, un factor lambda y una traslación según un vector que yo ya meté. Lo que me plantean acá es relativamente sencillo y me dicen que si yo tengo una dilatación de un coeficiente lambda y una traslación con un vector T que me lleva desde V1 hasta W1, entonces si aplico esas dos transformaciones, llamémoslas así, a este vector voy a llegar a este vector que depende de lambda. Como acá me dan solamente dos vectores, yo no voy a poder calcular esto y esto, me voy a quedar con la gana de tener uno de esos dos valores. Vamos a ver en qué queda y cómo eso nos permite llegar a esta expresión, que sería aplicarle la dilatación con un coeficiente indeterminado lambda a este más la traslación que surge de acá. No lo voy a dibujar, no tiene sentido tratar de dibujar esto, vamos a hacer las ecuaciones. A ver, yo digo que lambda por V1, eso es la dilatación aplicada a este, más la traslación T es igual a W1. Los voy a tomar y los voy a marcar bien como vectores, ¿sí? Aunque podrían ser puntos y no hay ningún problema. Pero como mi cómita va a ser algo de esto, me conviene dejarlo así. Muy bien, lo mismo voy a tener acá, lambda por V2 más T será igual a W2. Partiendo de esta expresión debo llegar a esto, ¿sí? Muy bien, voy a tratar de despejar de acá lo que necesito, que es este vector T. Muy bien, a ver, lambda por V1 es 1, 1, 1, más un vector T que no conozco será igual a 2, 1, 5. Hago este producto y me queda lambda, 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 más T es igual a 2, 1, 5. Voy a despejar este T, restando este en ambos miembros. O paso esto que está sumando, lo paso a restar. Es la misma historia. Elijan ustedes cómo hacer estas cosas. Yo acá opté por sumar el opuesto en ambos miembros para cancelar este. Y me queda que T es igual a 2 menos lambda, 2 menos lambda, 1 menos lambda y 5 menos lambda. Bueno, ahora eso lo voy a meter acá. Ahora, en esa expresión, lambda por 2, 1, 3, más T, aquel T, 2 menos lambda, 1 menos lambda, 5 menos lambda. Igual a lo que tengo que dar. Y ahora digo, 2 lambda, perdón, coma, lambda, punto y coma, 3 lambda, multiplico esto, este producto, lo hago, más 2 menos lambda, 1 menos lambda, 5 menos lambda. 2 lambda, 2 lambda más 2 menos lambda es 2 más 1 lambda, ¿ven? 2 lambda menos 1, me queda una sola, más un 2, listo. Lambda menos lambda se va, estoy haciendo lo componente a componente, la segunda, la segunda, me queda 1 menos lambda más lambda, se va la lambda y me queda 1. Y acá tengo, 5 menos 1 lambda más 3 lambda es 5 más 2 lambda. Eso es igual a esta expresión, ¿ven? O sea que realmente lleva a esto. Ya está resuelto el problema, no tiene mucha más historieta. Muy bien, hasta el próximo ejercicio.